FOTOGRAFÍA Y VIDEO Una flor de regalo La compré con mis ahorros Ponle agua en el jarro Para que no se marchiten Que te amo y que te quiero Es amor verdadero Una rosa junto a ti Se parece porque en sí Siempre me hacen muy feliz Quiero que seas mi novia Y robarte el primer beso Y llevarte de la mano Chiquilla, bonita, hermosa, princesa Cuánto te quiero Quiero que seas mi novia Y una estrella regalarte No te pongas nerviosa En febrero o en marzo Voy a conquistarte Tierra calma Y los creyentes Del poder Quiero que seas mi novia Quiero que seas mi novia Cuánto te quiero Quiero que seas mi novia Quiero que seas mi novia Quiero que seas mi novia Y una estrella regalarte Quiero que seas mi novia Y una estrella regalarte Quiero que seas mi novia 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No más. No más. Gracias. 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 Si bonita solo es para ti Solo es un boquitito de lo que haces sentir A mi corazón brillas lindas Tú lo más bonito de toda mi vida Pues para mi corazón brillas lindas Y si me cae lo malo y es tu culpa mi vida Esos aplausos fuertemente Hay para Rufino y Julia Hay con mucho cariño Van a hinchas para los novios Hay la familia de Jesús por supuesto Hay los grandes amigos que están presentes aquí con nosotros Nosotros de la artesanía musical Contestísimos estar aquí con la gente Bonita del estado de Oaxaca Hay muchísimas habilidades Acá vamos a quedar presente aquí con nosotros Hay los que están comiendo Hay provechecito Hay los que están pidiendo Salucita de la Juana Ahí le invitamos a los camaradas que están afuera de la carpa Que están allá cerca del camino Ahí les invitamos que pasen para adentro Porque para allá pues Cerca para allá pues es otro territorio Así es que le invitamos ahí Los paisanos que están allá Fuera del carpa Le invitamos ahí que pasen adentro Para evitar problemas Ahí se les pide den favor Y se les agradece de todo corazón Gracias mi gente Así es que a los que venimos paisanos Saludos el piso Vamos a gozar nuestra bonita Esta bonita un día Sabadito 12 de diciembre Así es que Ven ya con padre Jaime Y esto que dice Asilva Suéltala Sí, 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 sí Vamos, vamos, vamos Venga paisano Venga Francisco Anda la gente bonita De allá del sal de Washington Venga paisano En la placita de la vieja mareada Dicen que sale, que sale una bruja Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir Que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos Ok mis amigos Felicidades Ahí al joven Rufino de Jesús Y Julia Hernández Ahí la familia de Jesús Y a la familia Hernández Muchísimas felicidades Más felicidades Ahí a los novios Por supuesto Ahí especialmente Ponemos Hoy sabadito 2 de diciembre Estamos despejando ahí Con mucho cariño Ahí la familia de Jesús Y a la familia Hernández Especialmente a los novios Por eso queremos invitarles Especialmente ahí los novios Al amigo Rufino y Julia Hernández Que pasan centro de la pista Ahí se les agradecería mucho Ahí a los novios Al centro de la pista Por favor Fuertemente Esos aplausos Hay que venga Esos ánimos Ahí a los novios Eso Hay para toda la gente bonita Al estado de Oaxaca Hay mis paisados Del espacio de Águila Hay que están presentes Aquí con nosotros Hay la familia Jesús Martínez Hay los grandes amigos De Riovenado Por supuesto Hay cada uno Se están presentes Aquí especialmente Este temita Con mucho cariño Hay los amigos De artesanía musical Presente Contestísimos Estar aquí con ustedes Hoy sabidito 2 de diciembre Felicidades Ahí a los novios Así que suéltale Compadre Jaime Y esto que dice ¡Pum! Ahí a los chifras de Israel Ahí a los novios ¡Venga! ¡Esos aplausos Suertemente! ¡Pum! 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 Una canción bonita para ti Es que esta noche brillas linda Me inspiras Me inspiras Mi amor O naces en mí Miro tus ojitos Brilla tu carita Esta noche hace frío Y tú me das calor Si tiembla tu boquita Te beso Mi amor Aquí te estoy abrazando No te quiero soltar El que ya te besé No te dejaré de soñar A mis noches oscuras Ya pusiste luz Una canción bonita Es que brillas linda Está aquí en mi pecho Y mi mente también Como lluvia en desierto Llegaste a mi vida Esta noche hace frío Y tú me das calor Si tiembla tu boquita Te beso Mi amor Esta canción bonita Solo es para ti Solo es un boquitito ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Hay el amigo Rufino ¡Felicidades! ¡Felicidades! Mi amor ¡Felicidades! 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 desde acá vamos a quedar presente aquí con nosotros hay los que están comiendo hay provechecito, hay los que están pidiendo saludita de la guana, ahí le invitamos a los camaradas que están afuera de la carpa que están allá cerca del camino ahí les invitamos que pasen para adentro porque para allá, cerca para allá es otro territorio así que le invitamos a los paisanos que están allá fuera del carpa le invitamos a que pasen adentro para evitar problemas ahí se les pide, den favor y se les agradece de todo corazón gracias mi gente así que a los que venimos paisanos esta bonita sabadito, 12 de diciembre así que venga con padre Jaime y esto que dice asilva, suéltala si, 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 si vamos, vamos, vamos venga paisano venga Francisco anda la teta bonita de allá del estado de Washington venga paisano venga milenio vamos, vamos en la placita de la vieja mareada dicen que sale, que sale una brujita y yo quisiera que me saliera a mí y yo quisiera que me saliera a mí para ver, para ver si va a sufrir que sería de la pobre brujita y si llegara a caer en mis manos yo aseguro que no asustará nadie con lo que yo le tengo pensado la castigaría, sí señor con la bacharanga 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 Venga, 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 ahí la familia Hernández, ahí la familia de Jesús, suelta, sí, sí, suelta En la placita de la vieja mareada, dicen que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí, y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir, que sería de la pobre brujita Si llegara, caeré en mis manos, yo seguro que no asustará a nadie Con lo que yo le tengo pensado La cigarría, sí, señor, a la medianoche, a la medianoche La cigarría, sí, señor, a la guacharanga, la guacharanga La cigarría, sí, señor, a la guacharanga Venga, 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 seguimos bailando, seguimos gozando con toda la gente bonita Que esto apenas comienza paisanos, aquí estamos, aquí estamos, apenas el inicio Hay para toda la gente bonita en el estado de Oaxaca Especialmente los grandes amigos de Paso de Águila Y Santa Cruz, mi verdad, mi gente, así es que a divertirse, a gozarla Un saludo y bonito, un sabonito, así es que suelta mi copa del Jaime Un, dos, tres, venga 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 Si, 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 si Ah, ah Cuando es una muchachita, le di mi amor Como era tan bonita, mi corazón Pero yo las amo a todas, porque tienen lo que quiero Las sueritas y morenas, son puro amor sincero Uh, ah, lindas mujeres, ya llegó el que las quiere Uh, ah, lindas mujeres, mi corazón por ustedes se muere Uh, ah, lindas mujeres, ya llegó el que las quiere Uh, ah, lindas mujeres, mi corazón por ustedes se muere Uy, 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 Sube el calor, cuando mueve la cingura, provoca mucha tentación, al bailar sacadito, ellas lo mueven bonito, al entregarme sus caderas, me hace sentir emoción. Uh-huh, lindas mujeres, ya llegó el que las quiere. Uh-huh, lindas mujeres, mi corazón por ustedes se muere. Uh-huh, lindas mujeres, ya llegó el que las quiere. Uh-huh, lindas mujeres, mi corazón por ustedes se muere. ¡No más que bárbaro! ¡No más que bárbaro! ¡Allá arriba hay los noves! ¡No más que bárbaro! ¡Vamos a la gente de Política Nacional de Oaxaca! Por supuesto que sí, nosotros seguimos avanzando Un saludo a todos los grandes amigos que están presentes aquí con nosotros Los hermanos Trikis que están presentes aquí con nosotros Saludos a todos los grandes amigos de Paso de Águila La familia de Jesús, la familia Celestino, por supuesto La familia Martínez que están presentes aquí con nosotros Los grandes amigos que vienen desde Washington, por supuesto ¡Ay, sean bienvenidos a aquí en California! ¡Gracias, amigo! ¡Ago muchísimas felicidades! Saludos a todos ustedes que están presentes ¡Ay, nosotros, amigos artesanos musicales! Estamos contentísimos de estar aquí con ustedes ¡Ay, saludando! ¡Ay, muchísimas felicidades aquí! ¡A los novios! ¡Ay, al amigo Rufino y Julia! ¡Muchísimas felicidades! ¡A nosotros, amigos artesanía! ¡Vamos a llevar este bonito evento! ¡Buenos amiguitos 2 de diciembre! ¡Ay, para toda esa gente bonita que está presente aquí con nosotros! ¡Así que seguimos avanzando, compadre! ¡Esto que dice así! ¡Suéltala! ¡Venga, venga, 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 venga paisano! ¡A la pista! ¡Venga, venga! ¡Anda la gente! ¡Aquí está amigo Guadalajara! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Venga, Francisco! ¡Le, le, le! ¡Ale, para el amigo! ¡Wilbrino Celestino! ¡Venga! ¡Ale, para la firma Celestino! ¡Va, para el amigo Camilo! ¡Venga, Camilo! ¡Venga, nada más que bárbaro! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Cinco, goza la gente! ¡Un interesante Oaxaca! ¡A los grandes amigos de la Luz y Ando del Nopal! ¡Ahí a los amigos de Río Metate! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, paisano! ¡Gracias! ¡No, quantos cari! ¡Ahí a los grandes amigos de Santa Cruz! ¡Río Metá! ¡Venga! ¡Ahí a la Lucita de la Güeda! Me llamo el brillo ¡Vale pa' la familia Bautista! ¡Venga! ¡Venga, nada más que gozadera! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Venga, nada más que gozadera! 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 ¡Venga, nunca más que gozadera! ¡Venga, venga, venga! ¡Suscríbete! 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 Mi negra vende conmigo, vende vamos a pasear Al carmen de Pinotepa, vende conmigo a jugar Vende, vende amigo, vende vamos a pasear Al carmen de Pinotepa, vende conmigo a jugar Ay que linda mi negrita, me besa desde en cuando Es la reina de Guajaca, vengo a Gerrero bailando Ay que linda mi negrita, me besa desde en cuando Es la reina de Guajaca, vengo a Gerrero bailando Vámonos al carmen de Pinotepa, vámonos para allá por la vía de Guerrero mi gente Allá por Mesón, el ciudadano mi gente Parece una sirenita sobre las olas nadando Agrando un pescadito, para seguir vacilando Parece una sirenita, me abren las olas nadando Agrando un pescadito, para seguir vacilando Ay que linda mi negrita, me besa desde en cuando Es la reina de Guajaca, vengo a Gerrero bailando Ay que linda mi negrita, me besa desde en cuando Es la reina de Guajaca, vengo a Gerrero bailando Jojo, 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 Jojo ¡Ahí no va! ¡Ahí no va! ¡Ahí no va! ¡Ahí estuvo! Algo bonito de Díaz de la Costa Chica, música rachera, por supuesto, ahí para toda la gente de Oaxaca, ahí los hermanos triclos que están presentes aquí con nosotros, nosotros, artesanos, muy contentísimos, ahí saludos a los hermanos que están presentes aquí con nosotros, ahí los que están comiendo, que tengan buen provechito, ahí lo que están piseando, ahí saludosito de la buena, por supuesto, ahí para toda la gente bonita del estado de Washington, por supuesto, así es que nosotros seguimos avanzando con otra temita, hay para toda la gente bonita, chambeadora y bailadora del estado de Oaxaca, así es que, compadre Jaime, que te hemos dado, y esto que dice, ¡así vamos! ¡Suéltala! ¡Venga, venga, 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 de la pista! ¡Ahí la niña del teléfono! ¡Venga, venga, venga! ¡Anda mis paisanos a Oaxaca! Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste, mucho lloré por ti, y te he extrañado, desde que te marchaste, mucho lloré por ti, mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste, mucho lloré por ti, ni te he extrañado, desde que te marchaste. Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero, ya te arrepentiste, si me vienes buscando, yo me olvidé de ti. Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero, ya te arrepentiste, si me vienes buscando, yo me olvidé de ti. Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no dejan sonar mi teléfono, yo ya vivo feliz, alegría con mi familia, ya no vuelvas a molestarme. Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no dejan sonar mi teléfono, yo ya vivo feliz, alegría con mi familia, ya no vuelvas a buscarme. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos, qué barba! Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, y te he extrañado, desde que te marchaste Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, y te he extrañado, desde que te marchaste Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, si me vienes buscando, yo me olvidé de ti Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, si me vienes buscando, yo me olvidé de ti Eh, eh, vamos a pasar de Guajaca Si, 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 si Suéltala Nando Cuey que sale del monte, cuey que vive en el monte Cuey que anda en el monte, cuey que corre en el monte Ratón vive en la cueva, cuey que sale del monte Ratón sigue a la cuey que, cuey que corre pa'l monte Ratón vive en la cueva, cuey que sale del monte Ratón sigue a la cuey que, cuey que corre pa'l monte Cuidado con la cuey que mi gente Allá por el río seco anda suelto ese animalito El mentado cuige Eh, eh, venga, venga, venga Voy montando mi burro, cuey que sale del monte Cuey que es banda mi burro, mi burro corre pa'l monte Cuige sale del monte, mochito va con almuerzo Mochito es banda con cuige, mochito sigue corriendo Cuige sale del monte, mochito va con almuerzo Mochito es banda con cuige, mochito sigue corriendo Cuey que sale del monte, mochito va con almuerzo Cuije, ahí va toda esa gente bonita de Oaxaca Ay, nosotros seguimos avanzando con más cenita, por supuesto, mandando saludos a cada uno de ustedes que sean presentes Pasitos de cansado ¡Venga, venga, 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 venga! ¡A esa voz son los grandes sonidos de ella, del santo, el currivenado! ¡A la familia Álvarez! ¡Venga! ¡A el amigo Martín! ¡Venga! ¡No te agüites, Celestino! ¡Venga ese ánimo, Sele! ¡Te me escondes pa' allá, Sele! ¡Venga, Sele! ¡Hey! ¡Huy, huy, huy, huy! ¡Héla, va, héla! ¡Venga, Francisco! ¡Huy, huy, 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 huy! ¡Venga, venga! ¡Si, si, 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 si! ¡Gracias! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Huy, huy, 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 huy! ¡Sale bonito, gózale bonito, Román! ¡Venga Román! ¡Eh, eh! ¡Muy bien, amigos! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos, sigamos, sigamos avanzando con más de miente! Recuerden, mi gente, que esto es apenas el inicio, paisano es apenas el comienzo Tenemos toda la noche, hoy hoy a la hora tenemos, ¿no? Hasta la madrugada, así es que artesanía musical, contuísimo, así es que suéntale, compadre Jaime ¿Y esto qué dice? Un, dos, tres Relajado ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, de brinquito, mi gente! ¡De brinquito! ¡Uy, de brinquito! ¡Uy, de brinquito! ¡Venga, güey, brinquito! ¡Uy, de brinquito, mi gente! ¡Eh, eh, eh! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Uy, de brinquito! ¡Uy, de brinquito! ¡Uy, de brinquito! ¡Uy, de brinquito, mi gente! ¡De brinquito! ¡Suave, suave, suave! ¡Rico, rico, 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 rico! ¡Uy, uy, 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 uy! Si, 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 si Ahí se lo vas a ir a los novios Rufino y Julia Venga sus pasitos Si, 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 si Venga sus pasitos Venga, 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 venga Venga, 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 venga La copa de Jaime Venga, se esté claro Y esto es, artesanía, música Pero no es que bueno hermano, esos aplausos para los novios, fuertemente No se han olvidado mi gente que estamos festejando especialmente con mucho cambrillo ahí para los novios Hay el amigo Rufino y Julia, muchísimas felicidades Recuerden que estamos ahí festejando ahí los novios especialmente Ahí también saludamos ahí los grandes amigos, ahí los papás de la novia, el amigo Cornelio Hernández La señora Basina Bautista, ahí los papás de los novios, ahí mis amigas son Francisco de Jesús y Cristina Celestino Hay contentísimas de aquí estar con ustedes, toda la gente bonita Que está presente aquí con nosotros, ahí saluditos de la buena, toda la gente bonita, pisadora Hay lo que están comiendo, que tengan un promechito, hay saludos a cada uno de ustedes que están presentes Así es que, artesanía musical presente que con nosotros vamos con Tremita, compadre Jaime Y esto que dice a Silva Uno, dos, tres Venga, venga paisanos a la pista Recuerden mi gente que el tiempo es oro Así es que A lo que viene hoy los paisanos, a lo que venimos, a divertirnos A divertirnos a lo grande Si, 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 si Esas vueltas, Javier Esas vueltas, Javier Venga Venga, venga, venga Esa es la familia Martínez Al amigo Alicerto Venga, Macario Venga, esos pasitos Esos pasitos previos Venga, venga, venga Venga Ahí salen, salen los grandes amigos De Río Metante El amigo Camerino Venga, Camer Sí, 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 sí La cosa es la bonita, mi gente Venga Suave, suave, suave Corre, rico, rico, rico Venga, venga, venga Venga, venga, venga Corre, corre, rico Salomón, Zay Producciones Peter Sandoval Directamente desde Hollister, California Hay saluditos Hay saluditos Bueno mis amigos, seguimos avanzando, seguimos avanzando con más teminta Chilena Música Míxteca 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 Para toda la gente bonita Trabajando de Chambio del Estado de Oaxaca Así que compadre Jaime Suéltala Y esto que dice Hacienda 1, 2, 3 ¡Gracias! 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 Sia Lom, Haku Bayou, Salsa Martín, Haku Bayou Sia Lom, Haku Bayou, Haki Haku, Haki Bayou Sengala Chitla Laku Bayou, Haki Haku, Haki Bayou Sengala Chitla Laku Bayou Sengala Chitla Laku Bayou ¡Gracias por ver! Si, 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 vení, saltale compadre, jajale, venga, con mucho cariño, ahí saludo, ahí los novios, ahí el amigo Rufino y Julia, existen más felicidades, ahí la familia de Jesús, Ahí la familia Hernández Ahí salamos, ahí el amigo Cornelio Hernández Toda la familia de Santa Cruz, Río Venado Ahí la familia Hernández Sí, 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 sí Suave, suave, suave Suave, suave Suave, suave, suave El avanza distombo Algo de la canción Bisteca Bisteca de los amigos de artesanía musical Algo Bisteca de Oaxaca Hay para toda la gente bailadora del estado de Oaxaca Aquí mis paisanos triquis Venme y esto que dice Un, dos, tres Venga Fui, 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 fui Venga, venga Alló, no, no, no Alla cosa es y sí, sí, mi arruñe y que Esi mani chiquito Pero en peligro soneno El guinique Andarme con sé, sí, sí Me haré un guinique Rico, 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 rico Es un manito chiquito Pero muy peligroso, nena El guinique La carita que tiene El guinique Por mi corazón El guinique Con parante manitas El guinique Pero muy peligroso El guinique Y no puede morder El guinique Vamos a soltarlo El guinique La, la, la Que gozadera Pa' bailar la gente bonita Ahí en la sala de Oaxaca Música de yala La Costa Chica y Guerrero Venga, 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 venga Fui, 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 fui A ver más con sé, sí, sí Me haré un guinique Es un manito chiquito Pero muy peligroso, de no El guinique Ajá Para más con sé, sí, sí, sí Y ahora un guinique Es un manito chiquito Pero muy peligroso, de no El guinique La carita que tienes El guinique Toma el coracito El guinique Y no puede morder El guinique Vamos a soltarlo El guinique El guinique Le pensé, amigos, seguimos avanzando con más tembites, por supuesto Recuerden, mi gente, que apenas comienzo, mi gente Y hablando ahí los novios, el amigo Rufino y Julia Julia y Rufino, por supuesto, me chingos la felicidad que sigan, eso suyo ahí para los novios, eso suyo eso mi gente que se ve que estamos contentísimos hoy sabidito por supuesto artesanía musical, así que suéltelo compadre Jaime y eso que dice 1, 2, 3 venga, venga, venga yo te cuento una cumbia que sí llamo la siringa yo te cuento una cumbia que sí llamo la siringa y cuando me la cano todo baila de cosillas y cuando me la cano todo baila de cosillas le da para donde le da para atrás le sale lo mismo, dice no estoy bailando le da para adelante le da para atrás le doy lo mismo, dice no estoy bailando suave, 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 suave corre, 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 corre cuando me la cano todo le doy lo mismo, dice no estoy bailando le da para adelante le da para atrás le doy lo mismo, dice no estoy bailando suave, suave, suave sale Camilo, vos sale vámonos allá en la luz ya no en Guadalupe Camilo, vámonos no estoy bailando yo te cuento una cumbia que sí llamo la siringa y cuando me la cano todo baila de cosillas y cuando me la cano todo baila de cosillas le da para donde le da para atrás le sale lo mismo, dice No saben bailar Anda pa' delante, anda pa' atrás Dicen lo mismo, dicen No saben bailar Acuérdense, vamos a hacer Venga estas guitarras, compadre Jaime Estas guitarras Venga, venga, venga Suéltame tus acorniones Venga Venga, compadre Jaime Venga Esos aplausos a los novios Fuertemente, fuertemente Paisanos, no se olviden Que estamos festejando a los novios Ahí festejando Venga, venga, venga mi gente Venga a la pista A la pista paisano Suéltame Rico Venga Suave 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 Nada más que bárbaro Venga, venga, venga Venga, venga Venga Sus pasitos de calzado Ahí salemos El amigo Gabino Venga Gabino Venga Al amigo Martín Amigo Francisco Eita Rico, 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 rico Si, 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 si Rico, 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 rico Mi gente Soltala Ahí salucita en la buena Cornelio Ahí la amigo Salucita en la buena Uy, uy, uy Venga Pablo Rico, 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 rico Rico, rico, rico Suave, suave, suave Un brinquito Un brinquito Un brinquito Ahí salamos a los grandes amigos A los amigos del Palfil, California A los amigos del Rastrojo Venga Ay, 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 la familia Pérez A la gozala, a la gozala, a la gozala mi gente A la gozala bonito A la gozala Amigos, seguimos, seguimos, seguimos avanzando Mira nomás 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 Hoy seguimos festejando Ahí los novios Esos aplausos Ahí pa' los novios Esos aplausos Pa' Rufino Y Julia Y Julia Rufino Felicidades O sea, sus amigos Artesanía Musical Que sean felices Eternamente Así es que Compadre Jaime Suelta Venga Francisco Venga Francisco Que nos vamos pa' allá En River Washington Pa' allá Vamos Guava Suave Suave La 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 ¡Eh! 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 Ay, esa lucita es la abuela, esa lucita es la abuela Quien dice que las mujeres no pueden Claro que se puede, de que se puede, se puede ¡Esa lucita es la abuela! ¡Uy! 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 Un salado sea la familia Merino Días de Sandojurri, verano De la familia Álvarez De la familia de Jesús La familia Martínez No se me agüite Celestino, venga Celeste Artesanía musical Suave, suave, suave Rico, 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 rico Suave, rico Suave, suave, suave Voy Hay para toda la gente bailadora, gente pisadora, gente chambeada, esa de Oaxaca y los hermanos trinkis por supuesto, contentísimo estar aquí con ustedes, hay investigando los nuevos, hay Julia Rufino y Rufino y Julia por supuesto, así es que con Madre Jaime suelta en los 32 y esto que dice, suave, 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 suave. Suave, suave, suave. Venga esos pasitos Camerino, venga Camerino, venga Camerino. Venga esos pasitos Camerino, venga Camerino, venga Camerino, venga Camerino, venga Camerino. Venga Camerino, 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 v ¡Venga, venga Roma! ¡Venga Roma! ¡Venga, venga Roma! ¡Venga, venga Roma! ¡Venga, venga Roma! ¡Venga, venga, venga esas botas! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga Francisco! ¡Venga la gente bonita! ¡A zapatearle mi gente! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga Diana! ¡Venga, venga! ¡Venga Start! Corri, 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 corri Amor, tú eres querido Se dice por donde quieras Amor, tú eres querido Se dice por donde quieras Por tus mujeres senosas Como lo en primera vez Son marquellas de mi vida Son marquellas de mi amor ¡Santéale bonito! ¡Santéale bonito! ¡Venga, salmón! ¡Venga! ¡Amigas por medio! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga más que bárbaro! Corri, corri, corri El amor fue por naranjas Cosa que el amor no tiene El amor fue por naranjas Cosa que el amor no tiene El que vive en esperanza La esperanza lo mantiene Son marquellas de mi vida Son marquellas de mi amor Dime lo que yo te pido Que no te pido la vida Dámelo que yo te pido, que no te pido la vida De la cintura pa' abajo, de las rodillas pa' arriba Es la marquilla de mi vida, es la marquilla de mi amor Por supuesto, ahí sonando ahí los novios ¡Eso es aplauso para los novios! Hay palabras Rufino y Julia Julia, Rufino, hay felicidades Así que nosotros, artesanía musical Seguimos avanzando con otros zapateaditos Así que, véngale a toda esa gente bonita ¡Suéltale, compadre, Jaime! ¿Y esto qué dice? ¡Pum! ¡Oh! ¡Pum! ¡Pum! Bonito, pino, te vayas, hijo mero, te estoy cantando Porque en eso es mi celula, morenita que estoy amando Bonito, pino, te vayas, hijo mero, te estoy cantando Porque en eso es mi celula, morenita que estoy amando Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepas Yo seguiré cantando mi mala costa, con vino de pan Me gustan tus mujeres, y por eso aunque no sepas Yo seguiré cantando mi mala costa, con vino de pan ¡Apátele bonito, mi gente! ¡Apátele bonito! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ven con nego! ¡Huy, huy, 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 huy! ¡Ahora nada más que bárbaro! ¡Ahora nada más que bárbaro! Borrito Pino de Pai, yo sin cumbrero te estoy cantando Porque no soy mi suelo, la morenita que estoy amando Borrito Pino de Pai, yo sin cumbrero te estoy cantando Porque no soy mi suelo, la morenita que estoy amando Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepas Yo seguiré cantando viva la costa con Pino de Pai Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepas Yo seguiré cantando viva la costa con Pino de Pai Suave, suave, suave Música Hay los grandes amigos de Santa Cruz Revenado Hay la amiga que se presente con nosotros Así es que nosotros avanzando más temida Algo de Manazuna ya del stand de Oaxaca Así es que compadre Jaime y esto que dice así nomás Música 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 Venga, 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 venga Música Yo no sé de qué hacer Era mi güerita Yo no sé de qué hacer Porque si ella no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella no vuelve Yo me siento enloquecer En su ritmo tropical Del que ustedes van a ver Es un ritmo tropical Del que ustedes van a ver A los alas Suave, suave Hay música de la costa, chica y guerrero Rico, rico Venga, venga, venga Uy, 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 uy Aéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Ay Era mi güerita Yo no sé qué hacer Yo era mi güerita Yo no sé qué hacer Porque si ya ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ya ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical Del que ustedes van a ver Es un ritmo tropical Del que ustedes van a ver Así que seguimos avanzando Y esto que dice Así que seguimos avanzando Una vez bailaba ya con mi novia en el callao Yo bailaba cerradito Niña bailaba pegado Me apretaba la cintura Estaba yo en los asmados Cuando mire que mi suegra Me tiene el ojo clavado Móvile para que entonces Y yo ni de la vuelta entera No se le deje a mi novia Pa' que me quiera mi tuve Me iría no apretes No, mira que no se ha mocado Mejor bailemos abierto Porque es maravinao Bailemos abierto Te mando finao Vamos a su sueldo Yo quiero zambao Seguimos a su telemilla Seguimos a pegado Estoy que no me mira Me tiene chacado Rico, 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 rico Venga Suave, 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 suave Oí luego que me suena Comentaba con la gente Ay, que ya no tengo yo Tan molido, tan decente Yo por dentro me reía Y pensaba en esas manos Vija bruta si me viera Cuando bailo rindonado Pero para complacerla Y seguir en la corriente Es que no enoja a mi novia Seguí bailando, decente Y todo en mi lado el cuento Y observa a mis cabrecitos Bailando, se abren, bailando Cantando, no estoy vertido Bailando, se abren, bailando Bailando, se abren, bailando Vamos a su sueldo No quiero zambao Seguimos a su telemilla Seguimos a pegado Estoy que no me mira Me tiene chacado Rico, 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 rico No puedo ver Ok, mis amigos Seguimos avanzando Seguimos avanzando Damas y caballeros Seguimos avanzando Damas y caballeros Seguimos avanzando ¿Cómo es de Vinta? Artecedía musical Seguimos avanzando Compadre Jaime Dime y esto que dice, sí, mamá, suéltala. María Elena, si me quieres, nos vamos para el marrón. Los barrancos que hay arriba, nos voy a la besabana. Dame la pena entera, mamá, dame la pena entera, mamá. Ay, mi tío, ay, mi tío, ay, mi tío, a medianoche un borracho perdido. Ay, mi tío, ay, mi tío, ay, mi tío, a medianoche un borracho perdido. Dame la pena entera, dame la pena entera, dame la pena entera, que no hay otra. Dame la pena entera, dame la pena entera, que no hay otra. Dame la pena entera, dame la pena entera, que no hay otra. ¡Uy, uy, uy! ¡Venga, venga, venga! María Elena, si me quieres Nos vamos por la mañana Los barrancos que hay arriba Los voy a volver sabana Dame la antena, mamá Dame la antena, mamá Dame la antena, mamá Dame la antena, mamá Ay, mi tío, ay, mi tío, ay, mi tío A media noche borracho perdido Ay, mi tío, ay, mi tío, ay, mi tío A media noche borracho metido Dame la antena, dame la antena, que no hay otra Dame la antena, dame la antena, que no hay otra Dame la antena, dame la antena, a la otra Dame la antena, dame la antena, que no hay otra Hoy mis amigos, ahí está todo el bonito, la artesanía musical Así que nosotros seguimos avanzando con más semilla Ahí se venga Ahí para todas las mujeres hermosas y bellas del estado de Guamaja Especialmente ahí las mujeres hermosas del Wipil Rojo ¡Venga! ¡Suéltale el alto! Mujer bonita de Wipil Rojo Chiquita hermosa de labios rojos Mujer bonita de ojos grandes Chiquita hermosa de pelo lacio Eres flor para mí De las blancas con aromas Eres flor para mí De las blancas con aromas Eres una mujer bella En verdad eres hermosa Si tú quisieras, sería tu novio Si tú quisieras, podré abrazarte Si tú quisieras, podré abrazarte Si tú quisieras, podré abrazarte Si tú quisieras casarte conmigo Si tú quisieras casarte conmigo Eres flor para mí De las blancas con aromas Eres flor para mí De las blancas con aromas Eres una mujer bella, en verdad eres hermosa ¡Huy! 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 Las horas más lindas, las paso conmigo, sí No quiero ni pensar, ya me faltas tú No quiero ni pensar, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño, sí No quiero ni pensar, ya me faltas tú No quiero ni pensar, amor Pídeme la bola y te la bajaré Pídeme una estrella y esto ya me iré Más que nunca me digas que te quiero más Porque estas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Bueno, ya te viste cuando te amaré Porque esto ya ha sido para mí el amor Un regalo más lindo que me ha dado Dios No quiero ni pensar, ya te viste cuando te amaré Las horas más lindas, las paso contigo, sí No quiero ni pensar, si un día me faltas tú No quiero ni pensar, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño, sí No quiero ni pensar, si un día me faltas tú No quiero ni pensar, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más que nunca me digas no te quiero más Porque estas palabras me hacen mucho más Pídeme la luna y te demostraré Cuántas que te quise y cuantas llamaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Ok, mis amigos, seguimos avanzando con más semita Ok, mis amigos, seguimos avanzando con más semita Por supuesto, ahí va toda la gente bailadora Siguimos avanzando con más semita Algo que cumple muy bien Para toda la gente que está bailando Así que artesanismo y contentísimo estar aquí con nosotros Con la familia de Jesús y la familia Hernández, por supuesto Así que compadre Jaime, suéltala y tocadito ¡Suyo! ¡Rico, rico, rico, román! ¡Eh, eh, 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 eh! Oh, baby, vamos a bailar Oh, baby, vamos a gozar Si no te dejas salir a bailar Renón de la radio Ya escucharás El baile de sacadito Sé que te va a gustar Pega el primero el pechito Y luego lo demás En Michoacán lo bailan En Michoacán lo bailan En Jalisco lo bailan En Guerrero lo bailan Con mucho sabor En Tolima lo bailan Es como de México bailar En Nuevo Año lo bailan Oh, 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 oh En California lo bailan En Arizona lo bailan En Guerrero lo bailan De sacadito Y baile, baile Sin parar Y baile, baile Sin descansar Que artesanías Tomará El sacadito Que rico estás ¡Sale, gozale, gozale, mi gente! ¡Venga! ¡No más que bárbaro! ¡Ay, la familia Hernández! ¡Ay, la saludos! ¡Ay, la familia Bautista! ¡Venga! Oh, 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 oh Vamos a bailar Oh, 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 oh Vamos a disfrutar Oh, 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 oh Vamos a gozar Oh, 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 oh Vamos a bailar Y baile, baile Sin parar Y baile, baile, sin descansar Que a pesar niña tocará El sacadito, que rico está Ahí saludando con mucho cariño A el amigo Rufino y Julia Hay muchísimas felicidades Así es que Artesanemos Gans, seguimos avanzando Suéltalo compadre Jaime Y esto con eso es Tengo una gorra de lón Y cuacú con ella Me borro de uno coño Y la gorra no se me cae Me lleva al hospital Y aún siento un despermelo Se metieron aquí, papis Y la gorra se me cae 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 Rincón, rico, rico mi gente, nada más que bárbaro, casa gozadera. Rincón, rico, 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 rico. La gorra se me cae, la gorra se me cae, la gorra se me cae. Suave, 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 suave. Venga, esos aplausos para los novios, fuertesísimo. Ay, para los novios, esos aplausos. Esos aplausos, ay, para los novios. Venga, 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 a zapatearle mi gente, a zapatearle. Ese novato vengo, dice que nací en el roble, me dice que soy barrero. ¿Por qué el chublo y se para? Si le aviento el sombrero, ya verán cómo repara. Ay, mamá, por Dios, por Dios que borracho vengo Que me chenco con la tambora, que me toquen el quelite Después niño perdido, el último torito Pa' que me haga como le brinco Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Corre, corre, corre Me dicen enamorado, pero eso nada tengo También me dicen el male, un male pero con suerte Porque si me salta un gallo, no me rasgo a la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, por Dios que borracho vengo Que me chenco con la tambora, que me toquen el quelite Después niño perdido, el último torito pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios No va donde se rompen las olas y busco un grande solo Y no tenga el marido porque no está comprometido Cuando rezo te la juro Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por Dios que borracho vengo Que me sigan con la tambora, que me toquen el quelite Después niño perdido, el último torito pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Ok, mis amigos, seguimos zapateando con Mastemite, por supuesto Seguimos zapateando, mi gente Cambiando de tema, porque pues Otro zapateadito pa' toda la gente que está piseando Que está piseando, que está bailando esta bonita tarde, por supuesto Orteza del Musical Muy contento, muy feliz con ustedes Ay, saludito a cada uno de ustedes que están presentes Así es que Bueno, rápidamente Compadre Jaime Y esto que dice a Sigma Suéltelo, compadre Venga Dale manito, sacate la manito, mi gente Venga, venga vino Mira lo más está vino Venga Ya se arrepentó el colombión Donde ya se colombiaba Se le cañaron los justos A la joven que yo amaba Bienvenido al pami de Navido Donde está su esposa Navido Componiéndose el vestido Arreglándose el peiná Las hijas del pami de Navido El gordo de Churumbe Donde ya se le cañaron los justos Están en Oaxaca Y los hermanos trinquis Ay, saludando a cada uno de ustedes que están presentes aquí con nosotros Así es que nosotros Seguimos avanzando con más semita Ay, saludando nuevamente Ay, la familia Hernández, por supuesto Ay, la familia de Jesús La familia Bautista Que está presente aquí con nosotros, por supuesto Así es que nosotros Seguimos cambiando de tema Del ritmo, por supuesto Ay, para toda la gente Bailador y piseador, por supuesto Ay, saludos y talabuena Los que están piseando Ay, los que están comiendo Que tengan buen provechito Por supuesto Los que todavía no están Pues ahí está Así es que nosotros Seguimos avanzando Seguimos ahí Le invitamos Para que sigan divirtiendo Para que sigan bailando A lo que venimos de gente Para toda esa gente Bonita que está presente Con nosotros Así es que A bailar y a gozar Está bonito Están festejando aquí A los novios Por supuesto El amigo Rufino y Julia Y Julio y Rufino Por supuesto Ay, saludos Al amigo Wilfrido Ahí que está presente A nosotros Seguimos avanzando Compadre Jaime Eso que dice A la pista Mi gente A la pista Paisano Venga 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 Recuerde mi gente Que el tiempo es oro Mi gente Venga Venga A la pista Paisano Mi gente De brinquito Mi gente De brinquito La venta Si, 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 si Si, si Si Salgo sale Salgo sale Salgo sale Bonito Mi gente Ahí saludamos Al amigo Tomás Y el amigo Rafael Maldayar El miretito De Reumo Copala Cusclahuaca Oaxaca Pegado Allá En la sierra Venga Salgo sale Salgo sale Bonito Uy 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 Venga 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 Gózale Wilfrido Salgo Wil Puro Famina Celestino Corre 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 Suave 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 Nada más Que marbar Nada más Que marbar Uy 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 Salgo sale Bonito Paisano Venga 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 Sí No tenga vergüenza No vamos a cobrar Para nada Aprovechese A mí me te venga Porque a veces Venga A mí me te venga Semana Te cobramos Venga 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 Mi gente Hace Lato La gente Venga De paso De águila Al amigo Francisco De Jesús Y la señora Cristina Celestino Venga Uy 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 Ahí saludamos Al amigo Cornelio Hernández La señora Basilia Bautista Hay todos los grandes amigos de allá de Santacurrio Venado Hay la familia Álvarez La familia Martínez Familia de Jesús Bautista Bautista Salo Paisano Uy 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 Venga Lecullo Chao Venga Venga Baila Lecú Sale bonito Alimentado Chapo Venga Oso Uy 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 Salo 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 Mi gente Chale Javier Ahí Corre 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 Vamos al amigo Tomar Tu puesto Ok mis amigos Sigamos avanzando Sigamos avanzando Con más temita Por supuesto Ahí se lo mando Cada uno Que están presentes Aquí con nosotros Vamos rápidamente Compadre Jaime Con otra temita Más Sos artesanos Musical Y esto Casiado Sigo más Un Dos Tres Sos artesanos Cosame Vas a la paisano Uy 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 Venga Camino Mira Quien dijo Miedo Dice Camino A lo que Viene Un paisano A bailar A disfrutar Venga Venga Uy 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 Gua Suave Suave Rico Rico Saludos Ahí los grandes amigos Allá Riumetate El amigo Camerino Aquí el amigo Wilfried Que es para la familia Celestino Claro Venga 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 Ahí saludamos Con mucho cariño Ahí a los novios Al amigo Rufino Y Julia Hay muchísimas felicidades Hoy en este día 2 de diciembre De 2023 Sean felices Eternamente Uno al otro Muchísimas felicidades Esos aplausos Para los novios Venga Fui 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 Corrico Corrico Ok mis amigos Seguimos avanzando rápidamente Contra temita Contra chilita Más Para que sigan bailando Sigan gozando Esta bonita tarde Hoy sabedito Por supuesto 2 de diciembre 2023 Contentísimo Estar aquí Con nosotros De artesanía musical Así es que Compadre Jaime Y esto que yo soy Suéltala Mira nomás Qué bárbaro Mira nomás Qué bárbaro Venga Sí, 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 sí Suave 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 Rico, rico, rico Suave Suave Suéltala, sus pasitos descansados, venga, 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 compadre Jaime, vengan sus deditos, venga, su pueblo, venga, 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 venga. Sale, 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 sale paisano, rico, rico. Sí, 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 sí. Ahí se va a hacer la familia Martínez, señores de Santandú, rebe de ganado, a la familia Bautista, el amigo Gavino. Gracias, amigo, gracias, venga. Y nos vamos hasta la Luciano del Nopal. Ahí va la familia Martínez. Sale, 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 sale bonito. Rosala, eh, eh, eh. Sí, sí, sí. Ahí se va a hacer la familia Santillán. Venga, venga, venga. Sale, sale, sale. Sí, 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 sí. ¡Ela vas quemar, hermano! Como baila y goza la gente bonita, sal de Oaxaca. Artesanía musical, contentísimo nuevamente, dándoles gracias a cada uno de ustedes. Ahí la gente bonita. De Paso de Águila, por supuesto. Ahí la gente bonita de Paso de Águila. Y Santa Cruz, Río Venado. Le salen de Oaxaca, claro que sí. ¡Sí, sí, sí! ¡Suéltala! ¡Ahí para todos los enamorados! ¡Eh! ¡Venga! Por presumir a mis amigos les conté, que en el amor ninguna pena me aniquila, que para probarles de tus besos me olvidé, y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor, y que en sus brazos fui dejando de quererte, que te aborrezco desde el día de tu traición, y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar. Ay, 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 mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, no te voy a recordar, no te he dejado de adorar. Ay, ay, mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Ahí para toda la gente, para la gente que están presentes esta noche, esta tarde, por supuesto. Artecemos, ya le seguimos avanzando, así es que juntísimo estar aquí con nosotros. ...de la novia, el amigo Cornelio Ramírez, y la señora Hilaria González, a los padrinos del novio Juan Hernández y Carmen Martínez, por supuesto. Ahí están los padrinos, por supuesto, ahí, que están presentes aquí con nosotros. Ahí los padrinos de la novia, y los padrinos del novio, por supuesto. Así es que nosotros articeamos, que ahora seguimos avanzando con más temita. Así es que, compadre Jaime, que te hemos hablado rápidamente. Así es que, suéltala, compadre Jaime, y esto que dice, ¡Sigman, suéltala! ¡Parejito, parejito paisano! Una muñanita triste Una muñanita triste Una muñanita triste Las florecitas lloraban Triste me decentecilla Triste me decentecilla Ya se fue quien nos regaba Una muñanita triste Una muñanita triste Una muñanita triste Las florecitas lloraban Triste me decentecilla Triste me decentecilla Ya se fue quien nos regaba A los eternos le pediremos Que los ayunas ir viviendo A los eternos le pediremos Que los ayunas ir viviendo Que los campos no me abran Se ven muy triste y sin olor Que los campos no me abran Se ven muy triste y sin olor Si, 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 si Suave, 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 suave Dale con Sele, con Sele paisano Rico, 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 rico Eso Venga, venga Sele, venga Venga tus pasitos Sele No que no, no que no podías pues Sele Venga Venga Roma, venga Romancini Pronto vamos a morir, pronto vamos a morir Pronto vamos a morir y nos volvamos y muy largos El verano se aproxima, el verano se aproxima El verano se aproxima y nos va sin falta el agua Pronto vamos a morir, pronto vamos a morir Pronto vamos a morir y nos volvamos y muy largos El verano se aproxima, el verano se aproxima El verano se aproxima y nos va sin falta el agua Rico, rico, rico El verano se aproxima y nos va sin falta el agua De allá de la luz, ya no del Guadalupe Y el nopal, por supuesto Así es que nosotros seguimos avanzando con más semita Por supuesto, artesanía musical Ahí saludando la familia Hernández Así es que compadre Jaime, suéltala y esto te dice Rico, 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 rico Palpita, palpita mi corazón La puerta que quiere salir de mí Palpita, palpita mi corazón La puerta que quiere salir de mí Y yo me pregunto por qué razón Me corazón antes de la muerte Y yo me pregunto por qué razón Me corazón antes de la muerte Se muere, se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Suave, 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 paisana Venga Los pasitos prohibidos Gonzala Llorando amargado más intensa Llorando amargado más intensa Llorando el gaso del palpita Mi corazón muere si tú quieres Segundo mi vida es tu nota Mi corazón muere si tú quieres Segundo mi vida es tu nota Se muere, se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Se muere, se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Ok, paisano Seguimos avanzando Seguimos avanzando Seguimos avanzando Con más semita Recuerde, mi gente Que el tiempo es solo Así es que Hay que seguir bailando Hay que seguir gozando Así es que Seguimos avanzando Con más semita Con padre Jaime Y eso que yo ¡Venga! Yo me encuentro lejos Lejos de mi tierra No me encuentro lejos Lejos de mi tierra No porque ando lejos Yo me acuerdo de ella No porque ando lejos No me acuerdo de ella Tierra oaxaquella Donde yo nací Tierra oaxaquella Donde yo nací Yo no tengo para el hermano Donde de morir Yo no tengo para el hermano Donde de morir Donde yo nací Rosa, 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 baby Venga, 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 paisano Venga, rico, rico Rosa, Rosa, venga, Martín Venga, Martín Yo me acuerdo lejos, lejos de mi tierra Yo me acuerdo lejos, lejos de mi tierra No porque ando lejos, yo me acuerdo de ella No porque ando lejos, yo me acuerdo de ella Tierra oaxaqueña, donde yo nací Tierra oaxaqueña, donde yo nací Yo no tengo para el hermano, donde de morir Yo no tengo para el hermano, donde de morir Rico, rico, rico Suave, suave, suave Sí, 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 sí Dale, papá, de Jaime, dale Rico, 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 rico Bueno, mis amigos, ahí estuvo, estuvo lo bonito, un artesanio musical, por supuesto Ahí salamos, ahí a los padrinos, por supuesto, que están presente aquí con nosotros Ahí a los padrinos, ahí a los padrinos de la novia Al señor Cornelio Ramírez, Hilaria González Ahí a los padrinos del novio, Juan Hernández y Carmen Martínez, por supuesto Ahí a los papás, por supuesto Ahí saliendo a los hermanos de la novia también Martimiliano Hernández, Villernarda Hernández Emeline Hernández, Alex Hernández, Víctor Hernández y Benito Hernández, por supuesto Ahí a los hermanos de la novia, hermanas de la novia, por supuesto Ahí saliendo a los hermanos del novio también A Marisol, Rogelio, Francisco Junior, Fernanda y Leonardo, por supuesto Así es que artesanía musical, seguimos avanzando con más temita Y todos los familiares que están aquí con nosotros Nosotros seguimos avanzando con más temita Recuerden mi gente que a lo que venimos a bailar Esto que dice Hacigmas, venga A la pista paisanos, haciendo una rueda Ahí los familiares, haciendo una rueda por favor Grandisísima, lo más que se pueda Grande y grande, la rueda lo más grande que se pueda Así es que le invitamos mujeres, hombres, damas y caballeros ¿Dónde están esos caballeros? Venga, solteros, solteras, a la pista ¡Fui, fui, fui, fui! A la pista paisanos, venga Venga, venga, familia, venga Ahí está la familia Hernández, por ahí Ahí está la familia Hernández Ahí está todas las familias Hernández Ahí está la familia Nequesús A la familia Martínez Familia Bautista Venga de ahí ¿Dónde está Jesús? Esa quente versión de Huataca Venga, venga, venga Venga, venga, venga Rico, 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 paisanos Puede ser la rueda lo más grande que se pueda Si no, lo hacen en dos Lo pueden hacer en dos, paisanos ¡Rico, rico, rico! ¡Fui, fui, fui! Por ahí dicen de este lado Saquen los billetes No sean coros Dicen de este lado ¡Venga! ¡Venga! Si, 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 si Por ahí se les invita a todos los familiares A cada uno de ustedes Que están aquí con nosotros O se gustan bailar con los novios Y darle su granito arena Para que vayan y disfruten su luna de miel Por allá en Nueva York Dicen de este lado Suéltala Corri, corri Sí, 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 sí Para los que gustan portar con ese verenito de arena Vuela, vuela, vuela Venga esos pasitos prendidos Dicen de celar Venga Háselos la familia Maldonado Eh, rico, rico Eh Ok mis amigos, seguimos bailando No, yo creo que esta chilenita no se va a acabar compadre Jaime Porque bastantísima familia que va a pasar Y pues yo creo que lo vas a hacer como 3, 4 minutos de chilenita Te encargo compadre Jaime Porque todos traen el billete lleno en la billetera Y que suelten todos los billetes lo más que se pueda Así que compadre Jaime, venga Y eso que dicen ¡Venga, venga, 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 venga mi gente! Hay los que gustan de todo corazón Y no es obligación Los que gusten de todo corazón La familia Hernández y familias de Jesús Se les agradece de todo corazón Hay para que los novios vayan a disfrutar su luna de miel Para allá en Nueva York ¡Venga! ¡Y si, si, si! ¡El reconsejo no sale! ¡Ay nuevamente! ¡Saludamos ahí los padrinos de la novia! Al amigo Cornelio Ramírez Hilaria González Padrino del novio Al amigo Juan Hernández Carmen Martínez ¡Ay nuevamente! ¡Ay nuevamente! Aquí dice el amigo Wilfrido, para las amigas Celestino dicen, ahí en Paso de Águila, ahí para el amigo Macario, vámonos en Paso de Águila Macario. ¡Venga, venga! ¡Sale bonito, paisano! ¡Sale bonito, paisano! ¡Sale, posale, posale mi gente! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta a la derecha, la derecha! ¡Seguimos avanzando! ¡La derecha, venga, venga! ¡La izquierda, perdón! ¡La izquierda, disculpen! ¡Vuelta, vuelta! ¡Venga, venga! Ahí los saludos van Ahí para los hermanos y hermanas de la novia Al amigo Martimiliano Hernández Villernarda Hernández Emilio Hernández Alex Hernández Víctor Hernández Benito Hernández Puro Familia Hernández, mi gente Ok, mis paisanos Seguimos avanzando Seguimos avanzando Esto aún no se acaba Aún no se acaba, mi gente Paisano Así es que seguimos avanzando Compadre Jaime ¡Suelta! ¡Venga! ¡Un, dos, tres! ¡Vuelta! ¡Venga, no más! ¡Mira, no más! ¡Puras besas, compadre Jaime! ¡Venga, ahí, compadre! ¡Gonzala, Gonzala! ¡Ay, amor! Artesanía Música ¡Venga! 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 A esa lucita de la buena Primo Daniel A la familia Martínez A el amigo Rafa Álvarez ¡Venga! Amigo Gabino A esa lucita de la buena También saludamos Ahí los grandes amigos De allá de Sauna En Washington En Moxirro, Washington El amigo Rafael Martínez Y Tomás Hernández Paulo De allá de Meritito Riumo ¡Jol! 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 Y le seguimos invitando a todos los familiares, a la familia Hernández, a la familia de Jesús. Y le seguimos, seguimos cambiando el tema, por supuesto, otra chenita, porque no hay familiares que quieren pasar. Quieren soltar el billetazo porque los novios, recuerden que los novios tienen que ir a la luna de miel de paisanos, recuerden que los novios tienen que ir a la luna de miel para allá a Nueva York. Así que le invitamos a que sigan soltando el billetazo, así que compadre Jaime, vengan de ahí. ¡Gracias! 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 Cansados por ahí, ¿qué dice? Pasos prohibidos Para toda la gente Fue de la sala de Oaxaca Claro Ahí se hablamos a los grandes amigos Del estado de Washington A el amigo Javier Martínez Guzmán ¡Oh, Sara! Ahí la familia Guzmán Sí, 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 sí ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, paisano! Las salvas grandes amigos de Cerro Pájaro Ahí la miradas son de Cerro Pájaro ¡Venga! Pasamos de Río Lucardo ¡Claro! De compadre Jaime Ahora seguimos, aviéntate otros dos más compadre Jaime, así es que esto es de largo compadre, así es que seguimos avanzando contra Chelita más, suéltala, vuelta y vuelta, vuelta paisano, vuelta, vuelta, venga, 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 puro artesanía musical oiga, eh, 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 eh. L myself, la cima, venga, 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 venga Paisano, venga, 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 venga Paisano, uy, 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 uy. Esa Bucita es la buena vigente. Sí, 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 sí Ahí saludamos también Hay los grandes amigos de San Miguel Arcanque San Miguel Copala Sí, 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 sí Parejitos, 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 paisano Parejitos Suave, suave, suave Venga, 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 Macayo Venga, compadre Jaime Esos aplausos para los novios Esos aplausos para los novios fuertemente Venga Son Más que bárbaros Más que bárbaros Más que bárbaros como goza la gente bonita De la luz yando del nopal Ahí los familia Martínez Familia de Jesús por ahí Ahí saludamos al amigo Román Martínez Y también tenemos la gente bonita De Cuernavaca Saludos a la gente de Cuernavaca Venga, 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 mi gente Esa locita es la buena, paisano Mi gente, recuerde Disfruten la vida Como dicen por ahí La vida es una La meta Dejen la tristeza y el estrés del otro lado Sean felices Más que gozadera Más que gozadera Ok mis amigos Seguimos avanzando Seguimos avanzando Ahí nos avisan Si ya acabaron los familiares Si ya pusieron todos los billetazos Ahí los novios Y si no Nos mandan una señal Para seguir con Tremita Pues si se puede de 12 Otra vez se puede Ok Los que traen un dólar, dos dólares Así es que aviéntales otra vez Porque ahí les va la última A todos los familiares Se les invita Que pasen nuevamente A los que les gusta aportar Pues de todo corazón Se les va a agradecer Humildemente Artesanal musical Suenca Ahí salón Ahí los grandes amigos De Pino Suárez Cuernavaca Dizan por ese lado San Miguel Arcángel Suéltala Son, son, son ¡Sale Cosa, Cosa, Cosa! ¡Sale! Sele más que gozadera, muy tremendo mis paisanos en Huamaca, sele gozale paisano, nuevamente saludando a la familia Hernández, gozala, a la familia Díaz, sele gozala. La familia Díaz 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 la cabeza chale San Miguel Arjánque que no te quedas atrás puro San Miguel Gompala chale 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 Javier suave 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 rico 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 y ahora va Dice que aquí el sobrino Nando que la próxima les va a tener una sorpresa. ¡Venga! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga, esos muchachones! ¡Venga, que no se casan! ¡Eso! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso se aplaza para los novios! ¡Eso se aplaza! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Venga, venga! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos a ver concederle bonito, paisano! ¡Vamos a ver concederle bonito, paisano, 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 paisano De brinquito, Javier, de brinquito Javier, Javier, de brinquito 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 Ahí estamos, ahí los novios Venga, ahí los amigos Rufino y Julia Sí, 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 ahí la familia Hernández, por supuesto Bienvenidos amigos, seguimos con la artesanía musical Seguimos con la artesanía musical Sigamos bailando, seguimos gozando Recuerden mi gente que el tiempo es oro Así que ahí les seguimos gritando Que sigan bailando, que sigan desistiendo Ahí se nos sienten la buena Así que nosotros artesanía musical Así que vamos rápidamente con la artesanía musical Compadre Jaime ¿Y esto qué dice? ¡Suéltalo compadre! Venga, 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 venga ¡Suéltalo nomás! ¡Suéltalo nomás! ¡Suéltalo nomás! ¡Y nada más que bárbaro! ¡Y hasta parece que anda allá en Putla Villa de Guerrero! ¿Quién recuerda allá? ¡Guazuela Hidalgo! Allá por la calle Oaxaca Allá en la calle Sinaloa Dice aquí Nando que allá por allá andaba Allá con los toros No más les falta el toro de este lado Ahí para la próxima artesanía nos va a traer Sí, 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 sí La panderesa quedando ya en carnaval putleco ¡Chale! ¡Chale! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Chale, chale, chale, brígido! ¡Ya va, ya va! ¡Rexco, recorrico, recorrico! ¡Juego, jo, jo! ¡Juego, jo, jo! A esos lados toda la gente bonita de Cuernavaca, Morelos Pino Suárez, dicen que no se queda pa' atrás Samuel Arcángel, claro Chale compadre Jaime, venga El amigo Juan Hernández y Carmen Martínez Venga, 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 venga compadre Jaime Seguimos avanzando con más de milita por supuesto Ahí quedó algo carnavalero, al esterno también Artesanía musical por supuesto Seguimos avanzando, mira que la gente que barba Que la gente no se cansa Hombre, que marbarón Que marbarón Si quieres romer iguana Yo se las voy a agarrar Si quieres comer iguana Yo se las voy a agarrar En el patio de iguana Se salen a calentar En el patio de iguana Se salen a calentar Oh, yo, 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 yταν Como, yo, 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 que��ana tan fea Mirei como se menea Oh, yo, yo, que Informationen tan loca Mirei como abre una loca Oh, yo, yo, yo ee que sube el al palo Mirei que se ya subió Oh, yo, yo, yo ee que se mete al loyo Mirei que ya se metió ¡Ay, cuidado con las iguanas! ¡Mira, amigo Leo, mira nomás! ¡Mira, Leo! ¡Mira! ¡Mira, Leo! 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 Suave, suave, suave. González, González Bonito, Paisano. Brinquito, 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 brinquito. Brinquito. Ahí están los grandes amigos de Carrizalillo. Los grandes amigos de Carrizalillo, ni separar. Venga. Bueno, González, González, Paisano. Suave, 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 suave. González, González, González Bonito, Javier Hernández. Saludos al amigo Javier. Javier, ella de Paso de Águila. Venga. Chale, Javier. Sí, 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 sí. Rico, 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 rico. Rico, rico, rico. Sí, 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 sí. Yo siento las horas cuando estoy contigo. Me encanta porque todo lo ves positivo Amo tus lunares y tus cicatrices Dime en este tiempo donde te metiste Que no te podía encontrar No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que sé vamos por buen camino Estaré contigo por todas las vidas Recordar quien eres por si un día lo olvides Porque haría eso y más Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí está en mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes, pues te las merecías Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí está en mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes, pues te las merecías No me culpes, pues te las merecías Somos Víter Productions Fotografía y Video